Pequeños empresarios del departamento de Rivas fueron capacitados por el Ministerio de Economía Familiar en la 5S, método utilizado para mejorar su negocio y la calidad del mismo. En donde creas habilidades a los pequeños negocios y emprendimientos de la economía familiar acerca de la herramienta 5S y Sigma, que se pretende que cada una la implemente con el objetivo de mejorar calidad, productividad, reducir costos y sobre todo brindar mejor atención a sus clientes. Bueno, significa importante porque hay gente que a veces van a formar un taller o a trabajar en su casa y no hay una manera como iniciarse y por lo menos cuando ellos se acuerden de las 5S, bueno, lo primero que van a hacer es buscar qué producto van a hacer, qué herramientas van a comprar, quiénes van a colaborar, a dónde van a vender y eso les va a ayudar a llegar a ese término que es lo que ellos quieren, poner un negocio. Cada vez que nos dan las capacitaciones aprendemos cada día más de cómo tener ordenados nuestros negocios, de cómo salir adelante con nuestros negocios y amar a nuestros clientes sobre todo y bueno, salir adelante para seguir manteniendo nuestros hogares ya que somos mujeres emprendedoras que vamos siempre adelante. Posterior a la capacitación, el Ministerio de Economía Familiar reconoció el trabajo y el emprendimiento de 7 negocios a los cuales se les entregó el certificado Orgullo de Mi Trabajador. Tenemos en lo que es Orgullo del Trabajador, tenemos Panadería Don Marcos, Panadería La Fe, a la señora Esperanza Soma Arriba, a la señora Paula Yohana Soma Arriba y al señor Dalabartero que es un oficio muy tradicional, Carlos Masi entre otros. Me siento muy orgulloso porque realmente el gobierno nos está apoyando y dándonos estos talleres para poder crecer como empresa y me da fuerzas también para poder seguir adelante y que mi negocio crezca en el futuro, vaya creciendo poco a poco. Asimismo se les entregó reconocimiento a dos pequeños empresarios Orgullos de Mi Municipio como lo son Fábrica de Rosquía María Cano y la Panadería Ballestero. Con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Caramona, Multinoticias.